Para Buenos Aires que es regalada la lucha, pero acá no es regalada la lucha. Acá es carísimo. A mí me están viniendo mil pesos hace rato y ahora con este aumento del 50% o el 60%, ¿a cuánto se nos va? Yo soy jubilada también. El cable vino al doble. El impuesto vino al doble. Todo viene al doble, menos el sueldo. Claro. Y tendría que ser más gente, más gente. Y buscar otro horario. O a la mañana temprano. ¿Y qué hay? ¿Abre la usina? Con un auto alto parlante. Claro. Avisar a la gente. Eso tiene que hacer uno que tenga auto. Salir con alto parlante a la calle. Todo el pueblo. Todo, todo, todo. No cuatro o cinco como somos nosotros. No, es una factura muy abultada. Y se complica pagarla. Tiene gollete lo que se paga en capital. Con relación a lo que se paga acá, mucho más. Que acá no debería haber aumento. Un aumento debería darse en capital. Señora. Lo mismo. Opino que en realidad primero tendríamos que equiparar capital con provincia. Ya que provincia hace mucho tiempo que ajustaron una mensualidad o un bimestre bastante alto comparado a lo que se paga en capital. Y aparte dentro de la factura hay un montón de impuestos. Es un servicio muy caro el de la luz. Esta es otra muestra más de que Salto no tiene gente con espíritu. Porque si se dejan acosar como esta gente, estos tipos no van, no, 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 son enemigos del pueblo. Y como ocurrió en la época que Migueliano tuvo que intervenir para que no los aplastaran, bueno, tarde o temprano les va a llegar su hora. Eso es todo. Porque no corresponde hablar de esto. Nadie, nadie se hace cargo. Nadie. Y todos siguen haciendo su camino. Nadie se hace cargo. En un pueblo de 18 habitantes que no se pongan de acuerdo en una cosa como esta que le sacan la plata del bolsillo. El tema es... ¿Qué porcentaje? A ver. No, 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 por eso. Expliquemos como esta. A ver. Una cosa es lo que se habla o escuchan por los medios. Bueno, por eso queremos saberlo. Por eso, ¿puedo explicarme? Sí, cómo no. Una cosa es lo que hablan y escuchan por la radio, por los medios, donde se habla de los porcentajes de aumento en la ciudad de Buenos Aires. De Buenos Aires, perfecto. La provincia de Buenos Aires tiene otro régimen y los porcentajes de aumento son diferentes a los porcentajes de aumento de capital. Muy diferente en porcentaje, no quizás en monto. Quizás una factura puede aumentar 100, 150, 200, va a depender del consumo. Incluso va a depender de dónde esté encasillada, porque la provincia de Buenos Aires sigue un régimen que lo determina nación y provincia. O sea, la nación fijó un esquema de precios para la compra de energía. Aquí fue el famoso aumento de quita de subsidio. Esa compra de energía se modifica en seis formas distintas. El que no tenga ningún descuento, que eso lo determina la nación. O sea, la nación hace un cruce de información de los distribuidores, de los usuarios y los distribuidores, con base de datos que tiene nación. O sea, esas tarifas que van a estar aplicadas para la gente que va a tener descuento, van a ser tres tarifas. Y va a depender de la condición social. O sea, jubilado, ingreso, bienes, propiedades, lo que tenga. Entonces, va a ver cómo es esto. Ellos nos dicen a nosotros a quién le facturamos con descuento y después esa energía, cuando la vamos a comprar, nos hacen ese descuento para que se lo traslademos al usuario. Entonces, por eso que hay que agarrar casos particulares. Cierro, cierro, cierro la explicación. Hay que ir agarrando casos particulares, porque si no, la información en los medios a veces es una información, digamos, general. Y no se toman los casos particulares. Entonces, cada caso hay que analizarlo en función. O si está en un listado donde, de carácter social, va a tener una tarifa con descuento. Después, si tiene ahorro con respecto al año anterior, si la tarifa, si usted consume menos que el año anterior, también va a tener un menor costo. Ese menor costo va a depender del ahorro. Esto también lo determina el gobierno. ¿Cómo es? Si usted ahorra entre el 10 y el 20% de lo que consumió el año anterior, nosotros, al facturar, tenemos que informarlo. Y esa energía que compramos también va reducida en ese porcentaje y se traslada al usuario. Si ahorra más del 20% el año anterior, también informamos que a nosotros nos cobra la energía que consume el usuario un 20% más barato. Gracias por ver el video.